y bienvenidos a black definitivo si he vuelto estoy aquí otra vez o si estoy grabando un vídeo en vertical estas nuevas generaciones ya sabéis vamos a grabar un vídeo en vertical a ver qué tal bueno la verdad es que bueno no bueno perdona ese es el conejo que tenemos en la casa metiendo ruiditos bueno ya basta bueno bueno ya parada parece bueno como os iba diciendo pues sí pues digo voy a grabar un vídeo en vertical además tiene que ver hasta un poco con el vídeo que o sea con lo que voy a tratar en este en este es que además yo no sé dónde mirar ahora si realmente miro a la pantalla o miro a la cámara bueno vamos a mirar a la cámara a ver si la veo bien porque claro es que la cámara del iphone ya sabéis bueno o no miro a la pantalla bueno voy a mirar a la pantalla sí es bueno es que no soy un experto en estos vídeos verticales bueno como os iba diciendo ya vamos a la cara no ya de una vez la verdad es que estos últimos días me está ocurriendo algo curioso con el tema del iphone y es que por primera vez en tres años si tres realmente estoy un poco tentado vamos a decir adquirir el nuevo nuevo modelo y claro no esperes que mejor voy a mirar a la cámara estoy un poco tentado y os voy a decir por qué porque es cierto que claro de un año a otro como siempre digo no hay novedades de acuerdo hay novedades pero hay muy pocas que justifiquen el cambio pero es cierto que este año se han ido acumulando novedades con el paso de los años en mi caso cuento con el modelo 13 pro max como algunos sabréis quizás que la verdad que el teléfono funciona bien y es una maravilla estoy grabando con él y claro es cierto que 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 ya en el aparte que que el tamaño del teléfono yo es cierto y admito que el pro max ahora tras el paso de los años reconozco que quizás es demasiado grande vale sobre todo ahora de la comodidad de escribir principalmente eso quizás tampoco es que escriba mucho el móvil pero cuando tengo que hacer la verdad que es algo incómodo y no poder hacerlo a veces con una mano porque para hacerlo con una mano si ya sé que está el teclado que lo puedes poner a la derecha pero y aún así es un rollo en donde pues claro realmente sé que si en algún momento adquiero otro no es tema en otro momento no quiero decir sí que iría por el pro de hecho mi mujer tiene el pro y bien ya la verdad es que lo cojo y me da hasta un poco de envidia es que es más pequeño más manejable si tuviera un punto negativo sería la batería claro está que claro no le dura tanto pero no lo sé y qué más bueno que el caso que se han ido acumulando novedades en este caso tendríamos la pantalla siempre encendida el famoso botón de acción el famoso botón de cámara compuesto ahora la isla dinámica que han puesto arriba lo de la cámara bueno que pusieron esto de satélite para que solamente tampoco lo utilizará no lo utilizaría quiero decir la cámara es bastante mejor la verdad que hay una serie de mejoras ya importantes cuando se van acumulando no como estuviera el 15 pues pasar el 16 sería un poco absurdo pero no sé ahí estoy no yo creo que no que voy a aguantar voy a intentar aguantar de hecho en la grabación de este vídeo en vertical es la manera de justificar más uso para decir es primera vez que hago un vídeo en youtube en vertical me estoy intentando demostrar que este móvil es una pasada y estaba yo hace un momento a este seguro que no graba en 4k en la cámara frontal y me equivoqué sí que graba en 4k de hecho hacía mucho tiempo que no grababa vídeos en 4k estoy haciendo uno ahora vale tampoco es que haga falta aquí un montón de detalles pero bueno entonces pues realmente aquí la pregunta es la lanza en general no no para mí sino para la gente merece la pena el cambio al iphone 16 en este caso sería el pro o ese modelo bueno yo creo que si bien es de un 12 o un 13 incluso como es mi caso que no creo que lo vaya a hacer pero lo estoy incluyendo es posible que si merezca la pena el cambio vale merece la pena el cambio si te gusta estar al día unas cuantas novedades y bueno vale si me dijeras ya el 14 o 15 pues ya te lo pondría más difícil pero si no quizás sí que mereciera la pena el cambio la verdad porque como digo se van acumulando durante años las novedades es una pena porque antes siempre lo digo se lo he dicho a bastante gente antes cuando tú cambiabas el teléfono en que fuera cada dos años abría la caja lo sacabas y la verdad que era una sensación muy especial porque sobre todo pues cambiaba el tamaño cambiaba la resolución cambiaban determinadas cosas que hacían que la experiencia fuese nueva sin embargo de reconocer que las últimas dos veces que cambié el teléfono no la última sino dos últimas veces recuerdo que la sensación al abrirlo y sacarlo fue algo agridulce porque es como que cambiaba más quizás el interior no tanto la pantalla no tanto la resolución no tanto otras cosas que se ven más a la vista y claro pues es una sensación que no es la misma que la de hace años y siempre lo digo y creo que es una gran verdad o sea se ha perdido un poco esa magia que había antes en donde pues eso bueno este vídeo es un poco para hacer una pequeña reflexión de decir pues eso merece la pena o no merece la pena claro yo pensándolo fríamente digo pues no merece la pena ¿merece la pena respecto a novedades? sí ¿merece la pena respecto al estado de mi teléfono? a ver el teléfono funciona muy bien no tengo ningún problema o sea no tengo ningún problema para empezar de decir no pues es que no puedes instalar esto esto no funciona bien no es una pasada lo rápido que va o sea juegos de hoy en día lo bien que van ¿vale? en ese aspecto pues claro no merece tanto la pena por ejemplo la batería ahí es donde tengo quizás un poco un punto extraño porque digo claro la batería revisando el otro día el estado de la carga de la salud que tampoco es que lo revise muy a menudo no me gusta meterme ahí y ver que ha descendido y lo veo un poco tortura bueno totalmente el otro día estaba al 80% ya al 80% ya o sea realmente estoy perdiendo un 20% de capacidad ¿afecta eso en mi día a día? no os mentiría si dijera que sí no porque este teléfono le dura la batería muchísimo ¿afectaría en un modelo pro más pequeño? probablemente sí ¿vale? ¿debería cambiarle la batería antes que comprar un teléfono nuevo? llevo mucho tiempo diciendo que sí ahora conforme veo que van saliendo los nuevos claro no estoy tan seguro es que claro es una sensación extraña otra mejora que habría lo del Apple Intelligence que realmente eso que van a meter en los nuevos pues está bastante bien no sé estoy ahí yo creo que no ¿vale? este vídeo es un poco para obligarme a decir no ahora no es el momento así que bueno no sé si tenéis el mismo modelo que yo uno inferior o uno superior o no tenéis y en caso tengáis pues ¿qué opináis del cambio? ¿cómo lo veis? ¿cambiaríais vosotros? ¿qué haríais? o bueno me refiero en vuestra situación no en la mía ¿cómo lo veis? ¿hay suficientes novedades este año respecto a vuestro modelo? no sé es un tema polémico pero bueno bueno y de paso pues probar este vídeo vertical a ver qué tal bueno supongo que habrá quedado bien yo lo he estado mirando a la cámara supuestamente no sé luego cómo se va a ver si mejor en de la otra manera o sea mirando a la cámara o se mirará a la cámara no sé bueno eso es un poco lo que quería comentaros y bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo hasta pronto no sé